Bueno, 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 chicos, no me lo puedo creer, parece ser que por fin van a enseñar el Warzone nuevo Los que seguís esta emisión en directo del Comnex, ya lo sabéis, está siendo el Comnex más lamentable que se recuerda O sea, el nivel de relleno que están metiendo, el nivel de cringe que estamos viviendo, de verdad, no tiene sentido Llevan jugando Warzone en el streaming como media hora y ahora van a empezar a hablar de ello, o sea, en fin Sin comentarios, se han petado todos los PCs, en fin, está siendo un desastre absoluto Pero bueno, por fin lleva Warzone y nos sorprende, ¿vale? Porque yo tenía la duda, al final Call of Duty a día de hoy es evidente Se sostiene por Warzone, ¿vale? Te guste o no, es lo que sostiene Call of Duty, el multijugador suele caer en 2-4 semanas como máximo Y el Warzone es lo que sostiene todo el año, ya sabéis, de aquella forma, pero es lo principal Y teníamos la duda, ¿no? O sea, ¿qué van a enseñar hoy? El nuevo movimiento dentro de Dulcic Stand, que es el mapa de lanzamiento Van a enseñar en los Verdans, que como sabéis ha retrasado 20 veces y saldrá más adelante en el 2025 O el mapa de nuevo resurgimiento que ha hecho la gente de Raven con la gente de Treyarch Pues al final ha sido la opción número 3, vamos a ver lo que se conoce como Área 99, si mal no recuerdo Mapa de resurgimiento, que según, bueno, me han comentado es bastante pequeño, no sé si esto es cierto o no, ahora lo descubriremos Y por primera vez vamos a ver qué tal funciona la combinación de movimiento omnidireccional con este nuevo hogar de resurgimiento Que al final va a ser el que tenga el peso durante todo el año 2025 ¿Por qué? Ya sabéis que ahora mismo el nivel de jugadores o de atención que hay en Warzone es históricamente bajo Y el mapa de Rebirth ya ha cumplido, o sea, Rebirth consiguió revivir mucho los jugadores Los llevó al punto más a todo el... de este año Pero la gente se cansó, duró más o menos un mes y pico tal Y pues ya como si no estuviese Entonces, resurgimiento es el modo más famoso, es el modo que más sostiene todo Y este mapa es el resurgimiento de Black Ops 6 Entonces, va a ser un mapa muy importante, para que me entendáis, ¿vale? Importantísimo Por lo que, vamos a verlo, vamos a reaccionar Y a ver hasta qué punto merece la pena No sé qué estamos viendo de fondo, pero bueno, de verdad, no me sorprende Porque el nivel de cringe, relleno y ridiculez de este Comnext A saber lo que estamos viendo ahora mismo, de verdad, es que... No sé qué es esto para Nuketown, eh... Pero es de Warzone, no sé, no estoy entendiendo nada, la verdad, es esto el Fallout No sé, no sé Sí, ok, quiero que empiece aquí el gameplay O al menos cinemática del mapa Vamos a ello Primer vistazo A ver qué tal Pues sí, es muy pequeño, efectivamente Área 99, chicos, aquí lo tenemos Mapa muy pequeño Lo que me han comentado es cierto, sin ninguna duda Pues pero muy pequeño, eh Ostras, esto es full resurgimiento, tío Y es un entorno, digamos, que da lugar como a circular, eh Uf, esto va a estar muy interesante, eh Esto va a estar muy interesante Qué guay Tiene buena pinta, tío Tiene buena pinta Pero tan pequeño esto va a ser hardcore de narices, eh Me gusta que sea pequeño el mapa Vamos a ver si ya por fin nos enchufan en el gameplay, chicos A ver si hay suerte Por favor Bien, aquí tenemos más datos Algunas de las partes de Nuketown, chicos Las tenemos por aquí los alrededores Del mapa Guay Zona de pruebas En función del número de jugadores que haya Esto puede ser una locura, eh Ya os lo digo Puede ser una locura Puede estar muy guay esto, eh A ver, realmente pensad que estamos viendo Lo que va a sostener todo este año Call of Duty Mapa de resurgimiento De Warzone O sea, esto Va a ser 20-25 Literalmente Cuando caiga el multijugador por el skill base Y si los zombies ya no den más de sí Esto va a ser todo el año O sea, que ya puede ser bueno Pero tiene buena pinta, eh También te lo digo Vale, hay como una zona, dice Trincheras y túneles Que conectan por La zona inferior Todas las partes del mapa Bueno, para hacer rotaciones Puede tener sentido, la verdad Sí Puede tener sentido Interiores Esto quiero probarlo, eh Esto quiero probarlo Se han basado en Nuketown Bueno, en algunos lugares de Nuketown Ya sabéis, efecto nostalgia Están sacando efecto nostalgia Me pueden, eh Qué barbaridad Que es para hacer los maniquíes de Nuketown Está guay Y también el concepto La pregunta es ¿Van a enseñar gameplay en algún momento del día? Acaba de decir que los jugadores Van a tener que escuchar bien El sonido de los pasos Para poder identificar a los enemigos Hay que tenerlos así de gordos Para decir algo así Cinco años Llevábamos sin que funcione El sonido de los pasos Y dice que hay que escucharlo bien Hay que tenerlos así de gordos Para soltar algo de esto En un conmext Bueno, claro Obviamente esta gente No juega a COD Ni sabe nada de COD Pero Cinco años Con el sonido de los pasos Bugueados Y dice Oh, sí Escuchar bien el sonido de los pasos Para averiguar a los enemigos Si no funciona ¿Qué me estás contando, señora? O sea, este es el nivel, chavales Esta persona supuestamente Ha desarrollado el mapa Y mirad donde está Todo el rato mirando abajo Se acaba de levantar el papel O sea, ha desarrollado el mapa Supuestamente Y no sabe ni lo que ha hecho Que lo está leyendo De verdad ¿Qué pasa? ¡Ah! Ok, chicos ¿Por qué no hay gameplay? Porque se ha vuelto a caer Otra vez todo el evento entero Ok, ok, ok Ok, chicos Por eso no muestran el gameplay Se les ha caído todos los PCs otra vez Segunda vez En el evento Que se cae todo el sistema entero Y todos los streamers que están ahí No pueden jugar Se han apagado todos los ordenadores Fantástico, fantástico, fantástico Está siendo, como digo El cómnex de la nueva era, eh Literalmente O sea, es la definición De nueva era de Call of Duty Cringe Go Walk Go broke Gente que desarrolla cosas Y no sabe ni lo que está haciendo Que tienen que leerlo Porque no se entera ni del clima Y todo bugueado y reventado O sea, está siendo un Bueno, increíble Pues nada Esperamos al gameplay, chavales Solamente les ha llevado casi una hora Para poder enseñar el gameplay Y no eran capaces de enchufar la señal de vídeo Pero por fin, chicos Lo tenemos Por primera vez Vemos El mapa que va a holdear Literalmente Todo el año entero De Call of Duty Esperemos Que merezca la pena Esperemos Que sea Y empiezan ya a meter la doble pantalla Para que no puedas ver el gameplay Bien, de verdad, chicos Yo El día de hoy La paciencia que estamos todos teniendo Está siendo impresionante Bueno En mini pantallitas Veamos un poco ahí Lo que está pasando Me chivaron Como os he comentado Que el mapa es muy pequeño Y ciertamente es muy pequeño Lo cual creo que está bastante bien Más pequeño Más acción No sé cuánta gente máxima Entra en el mapa Porque han enchufado una partida Que está ya súper empezada Así que no sé realmente Cuánto Cuánta acción Va a haber Pero Bueno Sea como sea A ver si sea tan pequeñito Aunque metan pocos jugadores A priori Tendría que estar ¿No han hecho nada al fondo del mapa? ¿No han creado nada al radiador del mapa? ¿En serio? Primera vez que veo que está tan vacío Cuatro años, chicos No dan Para tanto Eh Cuarenta y un jugadores Cuarenta jugadores por partida Bueno, está bien Ya digo Es que fijaos Es enano el mapa O sea, me flipa Muy pequeño, tío Qué guay Qué guay Qué guay Está muy chulo, eh Te digo No sé Cuatro años para esto Bueno Habrá que probarlo Y habrá que verlo Pero cuatro años Es mucha tela, eh Caja 6 no son iguales Que desde ahora No lo han cambiado Bueno, a ver Esto es una versión alfa de gameplay Luego entonces Eh Puede que haya cambios En la versión final Por supuesto Cien por cien Se ven mucho más caras Las casas en el suelo Eso estaba muy bien Ha pillado una racha Un mortero, creo Algo así del estilo Vamos a ver Time to kill Como está aquí en Black Ops 6 Porque la vida base Es un cien En vez de ciento cincuenta Perfecto Una fantástica jugada inicial Bueno, la han pillado por la espalda Sí, sí Son cuatro años, chicos De desarrollo A ver De Warzone a priori Tan solo hay esto, eh Ahora mismo Tan solo tenemos este mapa Que ya digo De Battle Royale Lo que van a hacer Va a ser traer otra vez El Bear Dams Que, bueno Creo que ya Según esta El Battle Royale Tampoco le queda Mucha más opción Pero esto al final Ya digo Va a ser lo que holde Todo el año De Call of Duty Porque esto es resurgimiento Y esto es Realmente lo importante Doscientas personas, eh No cambien la cámara Cuando muere uno A ver Desde arriba Sí, literal Fijaos Se los alrededores No han rellenado con nada Es como Que han hecho un Un mapa gigante Ahí en el Unity ¿Sabes? Y han dejado Todo predeterminado Bueno, no sé Están bajo influencia De UAV Tento ver ahí Todos los detalles Y algo que se pueda llegar A escapar Alguna distancia Alguna cosa rara Pero por ahora No No puedo destacar Tampoco gran cosa A ver que se empiece a cerrar Y a ver cuánto dura Una partida ¿Sabéis? Entera A ver si no cambian A otra lobby Y podemos ver Lo que se tarda Realmente en cambiar De uno a otro ¿Sabes? Me comentéis por aquí Que siguen Totalmente apagadas Algunas Algunos PCs Bueno, está bien Perfecto Tiene sentido Ya digo La nueva era de COD ¡Dios! ¿Ese tío iba con tres placas O con dos? Porque lo ha dejado finísimo ¿Eh? Lo ha dejado finísimo Tío ¿Cuánto está encerrase la zona? No sé Está topado por el marco Pero creo que ya está a punto De cerrarse en la primera zona Diría que sí Esta lobby es la misma Muy bien Lo de cambiar la cámara A alguien que está muerto Muy bien pensado Fantástico A ver ¿Cuánta gente queda? 25 25-26 Está cerrando ya Creo que la lobby es la misma Sí Porque el J-Gott Estaba con Con el de antes ¿Vale? Así que estamos sacando Una buena partida Dice el compañero J-Gott Bueno, está bien Está bien Está Dice uno Debería ser emocionante Pero ya me aburrí A ver, chavales Nos podéis aburrir ya Del Nuevo Warzone ¿Sabes? Porque, vamos a ver Es que ni siquiera ha salido O sea, WTF, ¿sabes? No, 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 no No, no, no No me digáis eso Que esto es lo que es hold Ya un año entero Nos podéis aburrir ya En 10 minutos, chavales Es imposible Me gusta como está Todo distribuido En el suelo, eh Está fresco A ver si consigo Ver algún enfrentamiento En plan Un poco más Interesante Para poder comprobar El Time to Kill ¿Sabéis? En Warzone Porque hasta ahora No está habiendo mucha acción En la partida Ahí Eso quería ver yo Bueno, Headshot Se nota, eh Que hay 50 menos De salud Se nota Al principio No me gustó Alpha Pero al final Tampoco No sé No lo veo tan mal Quizás sea un poco bestia Decir que esto puede sostener Un año entero Call of Duty Quizás un poco Hardcore Pero No lo veo mal O sea, no sé No lo veo mal ¿Ha estado sprintando Con la XM4 Le he dejado en una mano solo? ¿Para sprintar más? Creo que sí, eh Sí, es el sprint táctico Creo Quedan 16 jugadores Quiero ver cuánto dura La partida Porque así no es tan pequeño El mapa Vaya Headshot, eh Qué buena Está, está Está muy bien, tío El Time to Kill Me gusta bastante, la verdad Me gusta un montón Vale, eso es exactamente igual O sea, full reciclado Toda la interfaz y todo No han cambiado nada ahí El sprint táctico Si os fijáis Baja el arma ahora En vez de subirlo Sin más Y quedan Seis personas Queda un equipo Vale, animación Y creo que es Victoria, ¿no? No, aún no Queda uno Están jugando tríos Sí, queda uno Pillarán a un UAV Y ya está, ¿no? En principio No lo sé No lo sé Bueno, pues Chicos Esto es un poco todo, eh Lo que tiene que ofrecernos Black Ops 6 Y lo que tiene que ofrecernos El nuevo Warzone Como digo A nivel de Battle Royale No solamente Battle Royale Está completamente muerto A día de hoy Lo que se juega es resurgimiento Sino que lo que tendremos Será Verdansk Que ya lo conocéis A principio no Estará Urzikistán igual Y luego meterán Verdansk Y a nivel del resurgimiento Que es lo importante Que es esto Pues esto es lo que hay O sea, quiero decir No hay más Para este año Porque también se han quedado Sin mapa para reciclar y tal O sea, es esto Y esto es O sea Poco más A lo mejor luego No se sorprende durante el año Pero quiero decir De inicio No hay nada más Se han reseado otra vez Se está alargando un poquito más De la partida Por estos reseos últimos Madre mía El jecho de ese Que lo ha pegado ahí Madre mía Sí Poco más Chavales Lo van a matar con animación Sí Bueno, pues ahí estamos chicos Esto ha sido Primera victoria Dentro del mapa nuevo Área 99 Como digo Lo que va a holdear Lo que va a sujetar Todo el mapa Perdón Todo el ecosistema Con este mapa De Call of Duty Efectivamente Este año chicos Esto va a ser Lo que sujete todo ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os parece el mapa? Creo que está guay Es muy pequeño Me hace la sensación Que está como sin trabajar Por los alrededores Que está como plano Liso y ya está Fuera un poco de niebla Y para adelante Pero lo que es el mapa Zona jugable en sí Es pequeño Y a mí eso me mola La verdad Que está Pequeño y partidas rápidas Focus de resurgimiento Es lo que tiene sentido Ahora mismo No entiendo como digo Como han hecho La realización De este evento No sé Está siendo muy raro Este con Next La verdad Pero bueno Por lo menos el mapa Tiene buena pinta Y esta parte de Warzone Creo que está bastante bien Creo que nos van a enseñar Más gameplay ya Literal No van a mostrar Más gameplay No tengo palabras O sea Una hora de relleno Y diez minutos de gameplay Vale que se ha caído Todo en los sistemas Y todos los peces y tal Perfecto Pero Wow No tengo palabras señores ¿Qué opináis? Os leo en comentarios Adiós